¡Muy buenas familia! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, un día más por aquí. Tenemos que hablar un poquito de Luna Classic porque yo no sé, no entiendo nada, no entiendo qué está pasando aquí. ¿Por qué cojones Luna Classic lleva un puto por 5 desde literalmente hace una semana que no para de subir como loca? Pero bueno, vamos a ver, últimas noticias, realmente intentar encontrar aquí ciertas justificaciones del por qué esta pedazo de locura. Pero ya sabes, antes de comenzar con el vídeo, si quieres apoyarlo, suscríbete, dale like al vídeo. Te he dejado el link de la comunidad privada de Telegram donde paso señales de criptos en Spot y Futuros, hago análisis técnico diario, directos con la comunidad, también accedemos a preventas privadas, tienes mis redes sociales por si tienes cualquier duda o problema. Y dicho esto, pasemos a ver lo que está sucediendo en estos momentos con Luna Classic porque ya os digo yo que esto es una completa locura, no tiene ningún tipo de sentido. Voy a poner la otra cámara, ¿vale? Para que no me líe demasiado, voy a dejar esta así más sencillita del chill, ¿vale? Así que nada, veamos, Luna Classic, ¿qué cojones está pasando? Primero lo que quiero ver es la gráfica, ¿vale? Para que, bueno, pues más o menos entendáis la cantidad, o sea, lo mucho que ha subido esta moneda. De hecho, yo solo he hecho una operación con ella y ha sido un short literalmente en este punto que me ha dado de profit un 6%, pero vaya, que esto es una risa, o sea, entrando con un por 20, pues me ha dado un 120% de beneficio, que no está mal, ¿eh? No es por quejarme ni mucho menos, pero claro, estamos hablando de que esto, si hubiese comprado esta moneda aquí en Spot, en 0,00008, estamos hablando de que me hubiese dado un profit bastante, bastante alto. Estamos hablando de literalmente hacerte un por 6 con Luna, un por 7, un por 8, depende cuándo hayas comprado. Yo la verdad, ya os digo, estoy flipando. De hecho, cuando Luna llegó a este punto, yo dije, vale, aquí pues muy probablemente vayamos a meter un short. De hecho, lo mandé y salió bien el short como tal, porque como podéis comprobar, tuvo ciertos rechazos y tuvo una bajada desde ese punto, ¿no? Pero claro, estamos hablando que, joder, ya cuando llegó aquí yo dije, vale, esto no tiene ningún tipo de sentido. En algún momento tenemos que corregir, porque esto es una completa locura, pero claro, de ahí a seguir subiendo, pues esto es una barbaridad. Aquí tenemos que hablar de varias cosillas, ¿vale? Porque veo a mucha gente que está entrando en FOMO, ahí a muerte, FOMO, 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 y hay que tener cuidado, porque podemos caer en ciertas trampas con Luna, ¿vale? Y bueno, pues esto simplemente para que lo sepáis. En estos momentos, el volumen en Luna, desde este punto, ¿vale? Es exageradísimo, ¿vale? Con lo que tienes que tener mucho cuidado si tú quieres comprar Luna ahora. Tienes una caída muy grande, ¿vale? Antes de que empiece a consolidar. Yo sobre todo, para alguien que quiera comprar, pues más o menos me esperaría que bajara bastante, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues ahora te voy a enseñar a continuación. Si venimos un momento a CoinMarketCap, podéis ver que Luna es, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sexta moneda del mercado con mayor volumen en dineritos, ¿no? En las últimas 24 horas. Con 3.300 millones de dólares en volumen las últimas 24 horas. Si venimos a ver ciertas noticias, bueno, ciertos datos así interesantes, pues podemos ver que Luna en estos momentos está en la posición número 26 de CoinMarketCap con un market cap, en este caso, de 3.200 millones de dólares. Un fully diluted market cap de 3.600 millones, ¿vale? Estos son todos los tokens que quedan por estar en circulación. Y en este caso podemos ver el volumen que ha tenido las últimas 24 horas. Como podéis ver, el volumen es una puta barbaridad. De hecho, si vamos a ver el último mes, podéis ver que Luna, desde que comenzó a bajar y estuvo en estos precios, ¿qué movía? 100, 50, 40, 30 millones de dólares al día. Hasta que aquí empezó la explosión de mover entre 2 y 3.000 y 4.000 millones de dólares en las últimas 24 horas. Lo cual es una auténtica barbaridad. Entonces, ¿qué está pasando con Luna? ¿Por qué tanta subida? O sea, ¿qué cojones? Porque yo ya os digo que no lo entiendo. De hecho, he estado investigando y he dicho, vale, en Defiyama, ¿vale? Que es, obviamente, en este caso, Luna crece por el valor que suele haber dentro de un protocolo, dentro de una blockchain, el valor bloqueado que hay dentro. Y digo, vale, pues habrá subido una barbaridad. Bueno, pues estoy viendo que el valor bloqueado que hay en Luna es de 11 millones de dólares, ¿vale? Viniendo de tener un TVL de prácticamente 20.000 millones de dólares, ¿vale? Con lo que ya descartamos esta opción, ¿vale? Ya la opción, en este caso, de decir, no, es que Luna está subiendo porque el TVL ha aumentado mucho, no es cierta. No nos sirve, porque no es real. De hecho, como podéis comprobar a continuación, el mayor protocolo que tiene dinero dentro es Terraswap, que en estos momentos tiene 4 millones. El segundo es Astroport, que tiene otros 4 millones. Y el tercero es Anchor Protocol. Y en cuarto lugar tenemos Loop Finance. Las demás ni las cuento porque ninguna de ellas llega al millón de dólares. Por lo tanto, si sumamos solo estas 4, estamos hablando de 10-11 millones de dólares bloqueados dentro del ecosistema de Luna. Lo cual quiere decir que aquí no se está moviendo dinero, ¿vale? Antes sí que podíamos decir, hey, el TVL de Luna no para de crecer, con lo que sí que es verdad que estaba habiendo un crecimiento que hacía que la moneda de Luna subiese a muerte. Pero no ha sido, en este caso, esa noticia, ¿vale? Yo, según lo que he estado leyendo, es que mucha gente está especulando con esto que estáis viendo a continuación. En este caso, en un intento de revivir el token fallido de la Terra Blockchain, la propuesta aprobada destruirá el 1,2% de cada transacción para reducir el suministro. Esto es sobre transacciones on-chain y off-chain, ¿vale? Bueno, lo quieren hacer también para transacciones off-chain. Pero bueno, dicho esto, veamos un poquito para que entendáis lo que quiere decir esto. Es probable que un régimen de quema de impuestos, ¿vale? Va a haber una quema de tokens, lo mismo que ocurre con BNB y lo mismo que ocurre con Ethereum. Van a implementar un sistema de quema de tokens cuando se realicen transacciones con la moneda de Luna Classic, ¿vale? Por lo tanto, la comunidad aprobó una propuesta que introduce una tasa impositiva del 1,2% en cada transacción en la cadena de bloques. De acuerdo con la propuesta, el impuesto se iba a enviar automáticamente a una billetera para destruir, quemar los tokens. Bueno, esto sí no se traduce solo al inglés. Entonces, el circulante inflado del 1-C. Se espera que la tasa de la tarifa entre en vigencia el 20 de septiembre, ¿vale? Más o menos unos 10 días. Según un comunicado de Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen. La tarifa no se puede aplicar al negociar el token en intercambios centralizados, como en Binance, en Coinbase, en KuCoin, en Gate.io y demás. Pero quieren hacer que algunos intercambios sí que lo hagan. De hecho, Binance también ha anunciado el jueves que va a agregar el comercio de Luna C contra USDT de Tether a su lista de pares comerciales a partir de este viernes. Sin embargo, el aumento de precios puede resultar de corta duración, ya que es poco probable que el nuevo parámetro de tarifa atraiga nuevos inversores a la cadena de bloques, ¿vale? Nada, pues simplemente ciertas noticias acerca de esto. Va a ser una operación muy volátil y si alguien decide ingresar a la operación, me aseguraría de que tenga un plan de salida tanto para la baja como para la alta. Básicamente, pues nada, simplemente he estado viendo también un poquito a ver si la moneda estable UST, que ahora se llama UST Clásico o algo así, había subido y realmente también ha subido bastante. En estos momentos está en 0,04, sí que es verdad que tenía que haber estado en 0, o sea, en un dólar, pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Podéis ver que UST ha subido de 0,02 a 0,04, o sea, que se ha hecho un por 2, ¿vale? No creo que en ningún momento esta moneda vuelva a la paridad con el dólar, sería bastante improbable que eso ocurriera. Si ocurre, ya os digo yo que sería, vamos, lo más loco que hemos visto en criptos literalmente en el último siglo. Pero como lo dudo en estos momentos, pues es lo que hay, ¿vale? Así que nada, dicho esto chicos, comentando así un poco Luna Classic y dando mi opinión personal. En estos momentos yo no compraría Luna, ¿por qué? En primer lugar, porque el volumen en estos momentos está siendo una completa locura. Cuando el volumen deje de ser tan alto, que en algún momento dejará de ser tan alto, ¿vale? Como ha ocurrido siempre, como ha ocurrido con GMT o cualquier moneda que ha tenido FOMO, pues el volumen irá para abajo. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento Luna Classic empezará a corregir, ¿vale? Y pues tendréis ciertas oportunidades mejores para comprar. Yo en estos momentos no os puedo aconsejar, de hecho ni os voy a aconsejar comprar en ningún precio o en otro, porque no lo creo, por mi parte no lo veo oportuno. ¿Por qué? Porque a mí, por ejemplo, Luna me ha quitado muchísimo dinero, ¿vale? Y sí que es verdad que yo, bueno, pues la he operado con un stop loss o lo que sea en algún momento, pero indiferentemente de eso he perdido dinero con Luna, ¿vale? Y habré perdido entre 1.000, 2.000, 3.000 dólares aproximadamente, que bueno, visto de esa forma no es tanto dinero, ¿no? En este mundo cripto. Y obviamente nadie te asegura nada, eso es cierto también. Pero al final pensad que es una moneda que para mí en estos momentos no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque no estoy viendo ningún tipo de desarrollo en la blockchain, no estoy viendo que su TVL está aumentando, no estoy viendo mejoras, no estoy viendo implementaciones, lo único que estoy viendo es FOMO y diversión por parte de las ballenas. Con lo que tenéis que tener mucho cuidado con este tipo de movimientos, porque sí que es verdad que suben mucho, pero cuando corrigen, corrigen muy fuerte, ¿vale? Entonces pues mi recomendación es que si vosotros queréis comprar Luna Classic, ¿vale? Eso ya obviamente va a depender de cada uno. Imagina que a ti te apetece comprar en el momento que estamos ahora, ¿no? Pones un target, en este caso de 1x2, o el precio que seas, pero vas a tener que poner un stop loss, ¿vale? Para no comerte una bajada muy fuerte, ¿vale? Yo qué sé, pues imagina que quieres comprar en el precio que está ahora. Pues vas a poner un stop loss por debajo de los mínimos anteriores, ¿vale? Indiferentemente de eso, pues yo obviamente no voy a comprar. Sí que es verdad, pues que se le podría haber sacado muchísimo jugo. De hecho lo estuve pensando por esta zona, dije, hostia, estaría muy bien comprar Luna Classic, porque seguro que en algún momento la pumpean, porque son monedas sin sentido y bueno, pues vamos con la marea, ¿no? No vamos a nadar en contra de la marea, pero bueno, son cosas que pasan. Al final, bueno, pues yo también prefiero distribuir mis inversiones de una mejor forma, prefiero invertir en criptos que realmente considere oportunas para mi portfolio y al final que no tenga miedo de decir, no, es que yo voy a lo que sea. Sí que es verdad que me podría haber guardado un dinerito, 1.000, 2.000 dólares, ahí para decir, bueno, vamos a echarle y si suena la flauta, pues suena la flauta. Y si no, pues es lo que hay. Pero bueno, ya tenéis más o menos mi opinión y lo que está ocurriendo en estos momentos con Luna Classic. Entonces, pues básicamente lo que están intentando hacer es hacer quema de tokens, han habilitado también el staking de Luna Classic, pues lo han habilitado también los depósitos, retiros y el trading de Luna Classic en Binance. Ya sabéis que Binance es el mayor exchange del mundo, con volumen. Así que bueno, supongo que serán noticias que en este caso harán que la gente también se confíe otra vez en este proyecto. Pero bueno chicos, eso es todo, no quiero alargar este vídeo mucho más, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os gusta este tipo de contenido, dadle un buen like a este vídeo y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!